como se encuentran amigos, ahora si vamos a recoger una trailer vamos a usar ahora, vamos a buscar, a ver si tiene unos defectos esta buena como les decía a todos los crossmembers de aquí estaban quebrados de la otra que tenia, ahorita vamos a chequearla bien que los tabletons alcancen a tocar el piso esta voy a darle un martillo a las llantas pero, ahorita se mira bien se mira bien ahorita con esta yerda voy a enseñarles algo, a ver si no lo reconocen creo que vas a la tela, estoy esperando el chofer de ese camion, de que se mueva voy a agarrarlo yo y empezar a trabajar pero miren aquí esta chulada así que se le mira bien el color este con el doradito se mira, esta mejor en persona bueno, pues te quedo chingón de Domínguez y que tal el, el camioncito el de Domínguez se mira mas bonito en persona todavía pero antes de que se me olvide la cibra le iba a mandar un saludo a un amigazo este, aqui esta en el canal muy activo y Jose Barajas pues muchos saludos y felicidades con tu, con tu licencia acabas de agarrarla ojalá y este te vaya muy bien en esta carrera pero como se le digo a muchos a muchos que empiezan este, nomas de tomarse su tiempo en todo en todo en todo y hasta que se sienta uno este, bien para manejar así ya sin nervios porque los nervios siempre le va a ganar a uno son siempre siempre todo con calma de manejo, marquear dar de cuenta de todo así que felicidades, muchos saludos y este, y mucha suerte bueno pues ya estamos aquí este, fuimos a recoger una carga aquí en Bridgeview, Illinois se tardaron en mandarme una carga porque estaban ocupados los despechos con otros no los entiendo esta bien como esta carga nos entrega hasta mañana de 8 de la mañana a 3 de la tarde entonces tengo mucho mucho tiempo para llegar ahí ahorita lo que voy a hacer es mejor ir a la casa descansar ahí aunque ya hice mucho descanso pero prefiero si voy a descansar descansar en la casa si no voy a trabajar si no voy a manejar mucho ahorita si llego ahí llego como a las 5 de la tarde aquí de Chicago entonces 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 voy ahorita a la casa descansamos un poquito y este ya mañana le seguimos pero pues si aquí es estas son las calles de de Bridgeview trabajaba por ahí trabajaba por ahí por donde por donde recogí la carga esta estaba como a dos bodegas donde trabajaba yo antes era la una una bodega que se llama Rock Tent que es de es de es de cardboard ahí hacen muchas muchas cajas imprimen los logos y todo para cajas de compañías grandes Tite Clorox este muchas compañías pues le hacían cajas es lo que me acuerdo ahí así en su propio papel este sus propias cajas tenían las 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 máquinas donde las cortaban a la medida de de que requerían las compañías y luego de ahí pasaban a unas máquinas donde imprimían los logos y lo que quisieran ah no era trabajo pesado eran muchas horas porque en ese tiempo hasta ahorita tengo un amigo que trabaja ahí que me había metido y este dice que en todo modo todavía me meten mucho mucho ahorita pues si aquí estamos este finally finally ya ya me estaba desesperando en la casa ya quería manejar ya quería hacer algo y ahorita que lo estoy manejando ya veo porque lo extrañaba extrañaba mucho mucho manejarlo todo está sirviendo bien el aire acondicionado está avientando puro aire frío es lo bueno porque a mí no no me gusta la calor no sé si a ustedes les encanta mejor este manejar con las ventanas abiertas pero a mí no no yo cuando regresé a esta compañía como en agosto empecé otra vez como en este tiempo que estaba bien caliente y no no flortaba por eso es el fin de semana le eché el frían por así agosto pero si amigos vamos a ver a ver como nos nos trata el día puedo ver a ver si no hay mucho tráfico aquí para llegar a la casa que te los veo muy buenos días ahora ya es jueves voy a michigan ahorita hillside michigan estamos como a dos horas y veinte metros de ahí pero miren el camino ahorita el amanecer está muy muy bonito ahorita son las cinco y media de la mañana de aquí de chicago y de indiana todavía no paso donde donde cambia la hora ahorita son las cinco y media y miren que bonito está ahorita esta carga la recolqué ayer en bridgeville es una carga la carga tengo nomas trece trece pallets la carga no pesa nada son como trece son como cinco mil quinientas este libras ahí vamos bien ahorita y bueno pues las iba así también en los en los comentarios me han dicho pues que que me falta pulir los los rines y si 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 me si me hace falta estaba esperando a que se viniera el verano para hacerlo porque pues ya saben que en el invierno si pulo uno los los rines en el invierno luego los echan a perder por la sal y todo entonces ahorita voy a ver estoy buscando a alguien a ver donde donde llegó el camión o si van a llegar a ellos mismos para para pulirlo pero también tengo las luces que van al lado que no se les ha puesto también por lo mismo que estaba esperando por tiempo bonito y hasta se me anda pasando pero voy a ver a ver si este fin de semana se las pongo a ver si a ver si a ver si esta mañanita bonita también ayer donde fui a recoger el trailer este ahí estaba el camioncillo del del dominguez se mira bonito en persona estaba un poquillo un poquillo murosillo por lo mismo de que la yarda esa también es pura pura grava pero se le alcanza a mirar la la pintura pues los doraditos que le había puesto todo el cromo que le puso nuevo se mira bonito pero para ahí andamos también nosotros en este arreglando el micro vamos a ver a ver si esta semana le arreglamos algo pero ojalá y no sean aburrido y ojalá y no se hagan aburrido porque no les he subido videos pero como les dije este en el camino estaba en el estaba en el taller no puedo hacer videos así y luego me pide vacaciones pero ahora si estamos al 100 vamos a correrle bien y bonito como los días están bonitos ahora si aprovecharle hay algunos que me han dicho que las cargas no están tan buenas ya hay otros que dicen que está igual y que el disco está muy caro pero si hay trabajo hay que trabajarle si hay cargas aunque por eso me la pagaron mas o menos esta bien pues si hay cargas y le siguen trabajando y al ultimo pues se le olvida cuanto cuesta el combustible si hace bien en la semana eso es lo que pienso yo pues si trabajo bien en la semana y me sale bien el cheque ya el combustible ya de menos haz con que salga para para los billes para ahorrar para por mantenimiento y todo 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 que se le pide pero bueno vamos a seguirle aquí en esta carretera estamos en el 80 ahora se agarre el towway no se pues estaba siendo un poquito tarde bueno no se yo lo agarre pero pues estamos esta un poquito caro pero ahora se me ocurre agarrarlo bueno pues ahorita nos encontramos en Quincy, Michigan acabamos de descargar el otro que es que es vamos a 10 millas y nos vamos a cargar es a pro 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 van a cargar aquí porque no estoy en el dock. Hay muchos drive-ins aquí. Aquí en estos lugares casi siempre se mira flatbeds. Pero aquí parece que hay muchos. Allá hay 4 o 3 camiones. Este y el mío y el otro acá. Son como 5. Pero miren como lo van a cargar. Aquí está. Conectaron la rampa. La amarraron para que está asegurada. Esto es como de hydraulic. Baja todo. La aseguran hasta con el wheel check. Y de ahí van a traer los pellets con el pellet check. Así como les digo va a estar un poquito pasadita. Después de que me carguen voy a pesar en la primera scale. Esta va para Spring Valley, Illinois. No tan lejos de Chicago. Otra vez yo creo que voy a llegar a la casa a descansar. Y mañana llegamos esta. Vamos a llevarla a las 6 de la mañana. Te quedaron los pellets. Deja que les enseño como los cargan. de la mañana. La casa a descansar. La casa a descansar. Y si quieres. Tres de la contingencia. Tres de la célula. Tres de la pequeña campana. Es como si el carro tuviera miedo al bajar la silla de reversa, pero yo creo que ya están acostumbrados. Muy buenos días, ahora es viernes, día de paga. No se creen, ahí no pagan los febes. Pero, aquí estamos en un Walmart Distribution Center. Llegamos a las 5.40, la pueden venir a las 6.00. A lo mejor y se tardan, porque en los Walmart, en estas bodegas grandes de Walmart, de Target, de Amazon, todos, todos, todos se tardan mucho. Pero, voy a esperar que no, tuve que desenganchar, ahí está mi camioncillo. No importa que me llamen cuando estés lista la carga. Ahorita vamos a ir a echarnos un sueñito. Para despertar y a la teya. Ok. So, ahí en la mañana, en la Walmart descargamos, ya estaba vacío a las 8 de la mañana. Ya me fui a un truck stop a Utica, Illinois. Fui a dormir un ratillo mientras me llamaba al dispatcher y me llamó. A las 10 agarré una carga de Minuka para Aurora. Minuka se tardaron mucho, mucho, mucho en cargarme. Pero, finalmente, estoy aquí en el delivery, ya son las 3.40. A ver cuánto se tardan aquí. Pero, ahora echarnos un lonchecito. Vamos a ver, a ver cómo, cómo nos tratan aquí y a ver cómo terminamos la semana. Pues, bueno, ya estamos en la yarda. Son las 8.35 de la noche. Se tardaron también en descargar, pero ya al final estamos aquí en la yarda. Se estaba agarrando todas las cosas ya para ir a la casa. Les quería enseñar algo. Este, hace rato, o hace tiempo, compré estas cositas. Estas tapitas. Se los quería poner en el, en los moth flaps. Creo que están muy grandes. So, aquí encontré unos, los tornillos para tapar. Son, uno, dos, tres y cuatro. Y, pues también, los puse aquí en el cinturón. Es algo chiquito. A ver, este, nomás para usar las capitas, se los puse. Déjenme saber qué piensan sobre eso. Es cualquier cosita, yo sé que no es mucha cosa, no sé si mucho les gusta. Pero, este, como les digo, yo las compré. Y, este, yo las decidí ponerlas. Y, pues espero que les gustó este video. Era, este, una, una semana corta para mí. Empecé el trabajo el miércoles y hasta ahora. Pero, este, entonces hice unos viajes buenos. Me salió bien. Y, pues, para la, para la, para la siguiente semana. Ahora sí, a seguir desde el lunes hasta el viernes. Entonces, dándole duro. Ojalá y todos también le estén echando, este, ganas a su trabajo. A los que agarraron la, la licencia. Este, échenle duro. No más que, calmaditos. No se agüiten. No se agüiten. No se agüiten. Este, yo sé que siendo nuevo. No se agüita luego. Este, pero, pero ahí poco a poquito van a ganar la experiencia. Y lograrán sus sueños. Pero, ahora sí, con esto me despido. Este, ojalá y les gustó el video, como les digo. Si no se han suscribido, por favor, suscríbanse. Este, ya está creciendo poquito a poquito el canal. Si les gustó el video, por favor, denle like. Compartan el video. Y, este, ya, pues, para luego nos vemos, ¿ok? Bye.